Vamos Don Cristian, vamos Rodolfo, vamos Nico, vamos José. Señoras y señores, ya tiene Lucas Mondaca para el cuadro de Portiganes. Buscando con el Araya permanentemente, Arón. Se ha visto muy activo en el partido, balón rojo para los cuadros, el presidente de Brian Núñez, el calzazo Núñez. Bueno, el corte, el aticoto, lo menos es Diego Carimán. Y en el corner para el depo está el chico y Arzo para salir de esta pelota muerta. Y en pelota muerta, Cristian Alfaro, se queda en contra de vida. ¡Vamos, el cabezazo del gato! ¡Buen cabezazo del gato! Pero esa aventura con Leighton, el centro de Leighton, todos arriba. A ver que llega David Pérez, se le suelta. ¡Cuidado! La salvada de Ronaldo Corría. Va a venir en el centro, todos arriba, viene el centro, a la cabeza. Cuidado con esa pelota. Otra vez nos salvamos. Que no alcanzó a controlarlo. Sale Kevin Leighton para el cuadro de Portiganes, buscando a Brian Núñez. ¡Vamos, Núñez en ofensiva! El corte de Ignacio Araya. A ver si es que acompaña a Lucas. ¡El remate de Lucas! ¡Pudo haber sido el primero del partido! La recupera muy bien Kevin Leighton para el cuadro de Portiganes para la banda izquierda. Va a darle con ofensiva, a ver si es que llega por frito a Brian Núñez. ¡Núñez el pase! ¡Portiganes! ¡No! ¡No te lo puedo creer! El gol que se perdió Brian Portiganes. Brian Núñez se tapa la cara. Sí, fue una larga, te digo, se espera esa. Cabezazo, cuidado. Se viene el cuadro de Ferroviarios. El remate, la tricota número 11, Diego Leighton. No, no, no ha sido productivo lo que ha hecho Deportes Linares el día de hoy en esto. ¡El remate a Araya! ¡Portiganes! ¡Qué peganes de afuera! ¡Luca Mondaca! Está el chico de Arso. El centro del chico y todos arriba. ¡Alcabezazo el gato! Estaban cuatro jugadores del cuadro de Deportes Linares ahí esperando el balón, pero ninguno logró controlarlo. A Arona Araya, a Arona Araya con la ofensiva. Núñez, el diablo solo. ¡El rey Núñez! ¡Núñez! ¡No! Llegó el trancazo. Recupera rápidamente el cuadro de Ferroviarios con Leighton. Lo enciman entre varios. Brian Núñez en el área. Núñez al centro. ¡Porfe! ¡No alcanzó a llegar Porfe! ¡No alcanzó a llegar! ¡Que tengan todo! ¡Oh sí! ¡Sale el cuadro de Ferro con Rodrigo Arriagada! ¡Por Dios! Con la ofensiva, cuidado, atención que se viene Kevin Poller. Nos atacan, nos defienden Poller. ¡Poller en la máquina de Poller! ¡Poller! ¡David Pérez! Y la salvamos, ¿eh? Se lo comieron. La sacamos muy barata. Se está comiendo las uñas. Ya no le quedan. El centro de Correa buscando a Núñez en el área. Núñez, la lucha de Ablillo. ¡Por flip! ¡Por flip! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del depo! ¡Gol del depo! ¡Gol del depo! Depo gol, depo gol, depo gol, depo gol, depo gol, depo gol. Brian Esteban por flip para el cuadro de Deportes Linares. ¡Hasta que se abrió! ¡Hasta que salió! ¡El amor de mi vida eres tú! ¡Siempre has sido tú, Deportes Linares! Como cantaba Don Camilo Seto. En 1-0 para el cuadro de Deportes Linares. A los 12 minutos del partido. Una nos tenía que quedar viejos. Una nos quedó. Y para adentro, lo más don Cristian Alfaro Rolz. Lo gana el depo por 1-0. La piupo. A ver a quién encuentra. Pasa por la banda izquierda para que venga Kevin Leibas. Monsalve. Monsalve con Leibas. Agárrate que se viene Monsalve por la banda izquierda. Monsalve. Se la juega Milagritos. Monsalve en el área. Monsalve. ¡Monsalve! El corte de Cortés. A ver qué es lo que va a hacer esta pelota muerta. Todos a la cabeza. Viene el centro largo. ¡El cabezazo del gato! Busca el cuadro del depo en ofensiva. Lo corta toda la defensa. El cuadro de Ferro. Colate 4-0. 16-6. Araya en demanda. El arco. Araya y el segundo. Araya. ¡Aro! Lo trabó justito Carimán. Tiro libre para el cuadro de Porteñanes. El centro del chico. Y arzo todos arriba. A ver quién viene. La tira de Ronaldo Correa. El remate de Orellana. ¡Gol! 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 ¡Gol del cuadro de Porteñanes! Vuelven los goles. Vuelven los abrazos. Vuelve la alegría. Orellana. El de los goles importantes. Orellana. El del momento de la alegría. El momento de los abrazos. Orellana otra vez haciendo de las suyas. En el área rival. Dos a cero para el depo. Sebastián Orellana. A los 33 minutos del segundo tiempo. Rolfo Saez. Latigazo de Orellana. Para marcar el gol de la tranquilidad. En este partido muy trabado. Muy difícil. Donde Ferroviario ha jugado un partido muy digno. Muy bueno. En el tiro libre. ¡Golazo! ¡Gol! Eric Poblete. En un golazo para el cuadro de Ferroviarios. Nada que hacer David Pérez. Golazo. Golazo. No diga gol, diga golazo. Cuatro minutos. ¿Cuatro? Sí, señor. Después hay que le quiera el gol pese al gol del partido. Espérate que la tiene Brian Porfrit. La sesión para que venga Orellana. ¡Orellana! ¡Buen voleo de Orellana! Una última escora musa. Van a larga un ataque. A ver quién se filtra. Cuidado con esa pelota larga. David Pérez. Muy bien. Atenece a esa pelota. Le da tranquilidad. A la estantería aquí roja. Va a salir el arquero del cuadro de Deportes. Le doble David Pérez.